Básicamente la idea ha sido hacer pelear dos demonios, el miedo y la ilusión. Hacer que el miedo se reduzca a la mínima expresión y que crezca la ilusión. Y de esa manera poder sortear todos los obstáculos que se van a encontrar y seguro que se van a encontrar. ¿Cómo se hace eso, profe? Confiando, creyendo, ayudando y dejándose ayudar. Yo les contaba el caso particular que fui ayudado muchas veces, desde mis familiares, mi abuela, mis viejos, mis compañeros, mis actuales compañeros. Siempre he tenido la posibilidad de ser ayudado, hemos intercambiado ayudas y de esa manera hemos logrado hacer crecer la ilusión y vencer el miedo. Hay que estar predispuesto para dejarse ayudar, decía usted. Por supuesto, es clave. Nadie logra nada solo. Nadie logra nada solo. Y de esa manera cuando uno está con el conjunto de los compañeros y con un montón de gente que quiere que vos te recibas de ingeniero. No son solamente los compañeros. Acá hay un grupo muy grande de docentes, junto con alumnos de últimos años, junto con una serie de personas que están trabajando casi continuamente para recibir al alumno de primer año, para cuidarlo, para asesorarlo, hasta diría para protegerlo y hacer que se convierta en un ingeniero. O sea que hay cuestiones que tienen que ver con la currícula, con el conocimiento, la capacitación, pero que van de la mano con decisiones personales. No, por supuesto. La currícula, se logra establecer la currícula lo mejor que se puede. Se ponen los contenidos que mejor se creen que pueden tener. Pero enseñarle a aprender y aprender a aprender a un individuo va mucho más allá de las currículas.